Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán hoy jueves día 22 de junio ayer entrábamos de lleno en la estación de verano una estación en la que nos visitan múltiples turistas nuestro municipio de Mogán concretamente nuestras playas playas que ya se están preparando para esta etapa estival con la renovación de la señalética también de la accesibilidad y también con la instalación de nuevos lavapiés desde esta misma semana la playa de Mogán goza de nueva cartelería informativa pasarelas de acceso al arenal y lavapiés el concejal de playas Willy García ha asegurado que el objetivo es mejorar el equipamiento y los servicios de las nueve playas para las que desde hace unos meses el consistorio ostenta la gestión directa que realiza a través de la mercantil municipal Mogán gestión municipal sociedad limitada desde el martes quedaban instalados los nuevos lavapiés de la playa de patalabaca y ayer se inauguraban los de playa de Mogán en esta última además se ha colocado recientemente nueva cartelería informativa así como la de las pasarelas que dan acceso al arenal un arenal que fue limpiado durante la jornada de ayer con maquinaria adquirida hace unos meses por el consistorio para García las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo desde el ayuntamiento de Mogán le fue concedida a la autorización para gestionar los servicios de temporada de playas como puede ser la renovación de hamacas y sombrillas o la instalación del nuevo módulo de salvamento y aseos en puerto rico continuarán de forma progresiva del mismo modo ha informado que el servicio de lavapiés funcionará en los meses de verano de nueve de la mañana a ocho de la tarde y el resto del año de nueve de la mañana a cinco de la tarde ya que anochece mucho más temprano el ayuntamiento de Mogán gestiona los servicios de temporada de las playas de las marañuelas costa alegre el perchel patalabaca acuamarina puerto rico el cura taurito y mogán empiezo de concejal y tengo la suerte de de estrenar cosas bonitas y sobre todo cosas muy importantes tenemos todos los lavapiés nuevos los accesos cartelería y aparte hemos traído la máquina para para empezar a ordenar lo que es un poquito esta playa ya que ahora las playas empiezan a ser municipal y sobre todo para poner a la playa de Mogán y las playas del municipio a la altura que tienen que estar eso va a ser un reto mío junto a mis compañeros así que estamos de enhorabuena nuestra idea es que en verano los lavapiés estarán abiertos desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde y en invierno estaremos de nueve a cinco de la tarde ya que se nos hace de noche a las seis entonces eso va a ser nuestra idea para no gastar agua y hacer un uso responsable del agua vamos a poner desde mogán playa estar guineguín todas las playas al día tanto en accesos tanto en lavapiés en duchas en limpieza y sobre todo que cuando tú vengas a nuestras playas te vayas realmente satisfecho y contento de que está todo en orden desde principio a fin las escuelas artísticas de mogán han adquirido nuevos instrumentos con un importe de 8.250 euros estos instrumentos servirán para renovar los ya existentes y también para cubrir la demanda de nuevos alumnos las escuelas artísticas de mogán disponen de nuevos instrumentos musicales y accesorios adquiridos por el ayuntamiento de mogán con una subvención de 8.250 euros procedente de la consejería de educación y juventud del cabildo de gran canaria el nuevo material está orientado a suplir aquel que presente desperfectos o pérdida de calidad por un uso prolongado pero también para cubrir la demanda que se genera en cada curso se han adquirido unos días simples un bombardino un trombón un acordeón un saxofón alto un clarinete dos monitores tarjetas de sonido y cables para micros e instrumentos el material se encuentra ya a disposición del alumnado de las escuelas artísticas de mogán que cuentan actualmente con más de 400 componentes distribuidos entre la disciplina de música canto danza teatro y folclore canario todos ellos y ellas participan en múltiples eventos culturales organizados por el ayuntamiento y protagonizan otros en los que exhiben lo aprendido ante el público actualmente las escuelas artísticas de mogán tienen abierto el plazo de prescripción para el próximo curso 2023 2024 pudiendo realizar este trámite así como consultar toda su oferta formativa en la página web www.eaa.mogansc.es es posible contactar de lunes a jueves entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche llamando al 928 56 85 81 sede de las escuelas artísticas en argineguín o bien al 928 15 88 07 sede de las escuelas artísticas en el casco de mogán también se encuentra a disposición el correo electrónico escuelasartísticasdemogan.com un año más hemos tenido la suerte de poder recibir la subvención que el cabildo emite cada año para la obtención de material para las escuelas en este caso instrumentos es una subvención que asciende una cantidad de 8.250 euros estamos muy contentos por poder adquirir cada año nuevo material para así nuestro alumnado y la gente del servicio puede tener cada año una mejoría no sólo en los instrumentos sino en todo lo que necesitamos para poder generar una una enseñanza de más calidad así como en las actividades no sólo hemos adquirido instrumentos también estamos trabajando de cara a las nuevas tecnologías porque al final todo se ha trabajado con nuevas tecnologías hemos destinado una parte de la subvención a la compra de instrumentos de viento madera viento metal se han comprado timples para el proyecto transversal de los colegios donde damos focura en los colegios también se adquirieron 10 timplitos para eso así como clarinetes trombones bombardinos saxofones tarjetas de sonido nuevos altas monitores de estudio un poquito todo cables que también hace falta para la aula de modernos cables de micro cables de instrumentos un poquito hemos variado siempre siempre atendemos a las distintas áreas para poder llegar a todos los alumnos del servicio la guardia civil ha detenido al presunto autor de un robo en un complejo hotelero en puerto rico el autor fue localizado gracias a un móvil que sustrajo del mismo la guardia civil detuvo el pasado día 16 de junio a un hombre de 56 años con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un complejo hotelero en mogán los responsables del hotel denunciaron el robo de pertenencias que habían sufrido unos clientes mientras se encontraban ausente a sus regresos se encontraron el cristal de la puerta de la terraza fracturado con una piedra y en el interior completamente revuelto percatándose de que les habían sustraído dinero en efectivo cartones de tabaco producto de perfumería y un teléfono móvil inmediatamente la guardia civil se personó en el lugar e inició las pesquisas policiales se procedió a la geocalización del terminal sustraído mediante el uso de una aplicación antirrobo instalada en el teléfono móvil como consecuencia de estas gestiones se pudo obtener que el presunto autor se encontraría de camino a un domicilio de la localidad de telde consiguiéndose situar al mismo en diferentes puntos de interés para las investigaciones por otro lado se realizó el estudio minucioso de las cámaras de seguridad del complejo así como la de otros lugares obtenidos de la geocalización del teléfono móvil se pudieron obtener imágenes nítidas del presunto autor quedando el mismo identificado de inmediato mañana se celebra la víspera de san juan en toda españa una celebración conocida por el uso de hogueras es por ello que el ayuntamiento de mogán informa de la prohibición de fogatas en el municipio el ayuntamiento de mogán informa a través de un bando de seguridad la prohibición de cualquier tipo de hogueras fogatas o asimilados ya sean restos agrícolas forestales o de otra tipología de residuos en todo el término municipal y en especial en las playas zonas de baños del litoral parque o jardines cercanías de vivienda o industrias y mediaciones de zonas de cultivo y espacios naturales protegidos esta prohibición estará vigente durante los días previos y en la festividad de san juan y san pedro dado el alto riesgo de incendio así como por las temperaturas altas propias de la época estival el consistorio pide a la población que respete esta norma haciendo un llamamiento a la solidaridad responsabilidad y el civismo de la comunidad vecinal y visitante además anima a los moganeros y moganeras que quieran disfrutar de la festividad acudir a la hoguera institucional organizada en las inmediaciones de playa de mogán que cumple con la correspondiente y obligadas medidas de seguridad recordarles que continúan los talleres organizados por la escuela de pacientes de canarias nuestro municipio de mogán mañana tendrá lugar una nueva edición que este año va dedicada al cáncer de mama a las 11 de la mañana y es por eso que les animamos a que se apunte la escuela de pacientes de canarias es un proyecto orientado a fomentar el paciente activo y que se desarrolla a través de talleres donde en pequeños grupos de pacientes se facilita el intercambio de conocimientos y se adquieren habilidades entre personas que comparten la experiencia de alguna enfermedad con la finalidad de mejorar su calidad de vida dentro del marco de este proyecto se están llevando a cabo una serie de talleres en el centro de salud de arguineguín dirigidos especialmente a personas que hayan pasado o estén pasando por un cáncer de mama un espacio seguro donde se da visibilidad se comparten vivencias y ofrecen herramientas para sobrellevar la enfermedad de alguna manera el pasado viernes día 16 comenzó la actividad y mañana viernes 23 tendrá lugar el segundo encuentro de 11 de la mañana a una de la tarde aunque está especialmente indicado a personas que hayan padecido esta enfermedad o actualmente estén lidiando con ella los talleres de la escuela de pacientes de canarias también están destinados a cuidadores y familiares de pacientes que quieran aprender técnicas y adquirir habilidades para manejar adecuadamente la enfermedad y alcanzar mejores niveles de salud y calidad de vida aquellas personas que deseen acudir podrán inscribirse de forma presencial en el centro de salud de arguineguín o en los consultorios de playa o pueblo de mogán y de forma online a través del mensaje privado en los perfiles de facebook de los consultorios antecitados estos talleres se tratan de darle un poco de visibilidad a lo que supuestamente gente no conoce son talleres que que te ayudan un poco a sobrellevar en la enfermedad de otra manera y te dan unas pautas para que también tú hagas que no que cuando te detectan esto pues no te no te ve yo que sé es que no te ve no ve salida todo es un mundo que se te derrumba te ves en un estado de de muy muy decaimiento y lo que queremos es con este taller darle un poco de visibilidad para que vea que aunque sea una noticia que no nos ha marcado que es de bastante peso pues intentar que lo lleven de la mejor manera posible si de si eres que lo tiene o lo estás pasando te animo a que vaya que eso más bien es una charla donde vas a hablar un poco de cómo estás encontrado tú y lo vas a pasar súper bien no te vas a arrepentir de venir lo vas a pasar genial y seguimos hablando de talleres porque el próximo 29 de junio tendrá lugar una nueva edición de los talleres de constelaciones familiares esta actividad terapéutica tiene como objetivo la toma de conciencia de conflictos de origen familiar social y o laboral que afecten la vida cotidiana de los asistentes a ser visibles las causas de estos conflictos y la ampliación de las perspectivas de los asistentes para una mayor toma de responsabilidad en sus conflictos se impartirá el jueves día 29 de junio de cuatro y media a ocho y media en el centro para la autonomía personal situado en la calle tanau su número 4 dar guineguín para escribirte llama al 928 15 88 00 extensiones 51 13 51 28 51 35 o 51 50 de lunes a viernes de ocho y media a una y media o ponte contacto a través del whatsapp 6 39 357 581 las plazas son limitadas pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera claudia saez saludos compañeros en las noticias de este jueves 22 de junio destacamos que los ayuntamientos capitalinos han arrancado con fuerza este nuevo mandato tras su constitución el pasado sábado 17 de junio los ayuntamientos de las palmas de gran canaria y santa cruz de tenerife arrancan con fuerza el nuevo mandato la llegada de carolina darías a la alcaldía de la capital gran canaria no le ha dado tiempo a la pausa pues esa misma jornada ya tuvo que pronunciar su primer discurso con motivo del arranque de las fiestas fundacionales de la ciudad en santa cruz de tenerife que cuenta con un gobierno de continuidad respecto a la pasada legislatura el equipo de josé manuel bermúdez tampoco ha cesado su actividad y ha puesto la maquinaria municipal en marcha en el área migratoria un menor muerto y 30 desaparecidos al naufragar un zodiac a 150 kilómetros de canarias un menor ha fallecido y una treintena de personas pueden haber desaparecido al naufragar una lancha neumática que había zarpado de cabo bojador sáhara con 60 personas a bordo y que fue localizada a 150 kilómetros al sur de gran canaria por un avión español de salvamento y cuyo rescate coordinaba marruecos de esta forma coalición canaria ha denunciado el silencio de madrid ante el aumento de las llegadas migratorias la diputada en funciones de coalición canaria en el congreso por las palmas maría fernández ha denunciado el silencio del gobierno central ante el aumento de la llegada de inmigrantes a las cosas de las islas así la nacionalista asegura que el ejecutivo de pedro sánchez continúa ignorando y deja sola canarias ante esta realidad tenemos una situación realmente preocupante con la con la el aumento de llegadas de inmigrantes a nuestras costas esto es una realidad que sufrimos los canarios que está silenciada a nivel estatal los únicos que hablamos de esta realidad somos los nacionalistas canarios y es que la realidad es que en la última quincena han arribado a nuestras costas más de 1500 personas hoy amanecíamos con la noticia de que se rescataba una para una patera con una mujer embarazada fallecida a día de hoy mientras estamos dando estas declaraciones todavía siguen buscando en alta mar una patera con más de 60 personas a bordo muchos de ellos menores y mujeres esto es un drama es un drama muy complejo de afrontar pero lo que no podemos seguir es afrontándolo en solidad en solitario el gobierno de españa sigue estando en funciones y sin embargo está ignorando una vez más a lo largo de estos cuatro años esta realidad canaria sabemos que somos fronteras sur de europa pero no por ello somos menos europeos y menos españoles el gobierno de españa lleva cuatro años dejando sola canarias con esta realidad y tenemos que recordar que esto es algo que nos compete a todos y en turismo canarias potenciará la actividad online de sus actividades turísticas con más de 2.500 operadores canarias es la región de españa que ofrece mayor número de actividades turísticas sin embargo estas experiencias a veces no se dan a conocer en internet o tienen un mal posicionamiento en los motores de búsqueda un desafío que el gobierno de canarias quiere afrontar con el objetivo de mejorar la promoción web de esas actividades en destino la consejería de turismo ha celebrado en el auditorio de tenerife el encuentro de innovación retos y oportunidades en la comercialización online de experiencias turísticas bueno de canarias se plantea o turismo de canarias junto con todo el sector lo que nos planteamos como impulsar la comercialización online de las experiencias turísticas directamente ese es el objetivo como desatar todas las capacidades que tiene un destino como las islas canarias que tiene un producto luego veremos en el informe que presentamos un producto con muchísimos operadores que es líder a nivel mundial en las experiencias turísticas que las experiencias turísticas son la parte principal del viaje hoy nos preguntamos por qué vamos a hacer en las vacaciones más que a dónde vamos a ir sin duda es que de hecho creo que ha sido incluso uno de los más atractivos a nivel mundial durante la crisis de la pandemia con todo este tema del teletrabajo y actualmente siguen siendo uno de los más atractivos de todo el mundo quizás se aproximan retos de renovación de la oferta turística porque canarias es un destino muy sólido tiene mucha madurez y hay otros destinos que se ponen las pilas rápido es una plataforma de reserva de actividades en todo el mundo y por supuesto canarias uno de los destinos más importantes para nosotros este foro creo que es el idóneo y el momento adecuado porque la digitalización ya venía siendo algo evidente y con la pandemia se aceleró y con la saturación que hay de turismo pues la gente cada vez quiere asegurarse hacer actividades con los mejores operadores con las mejores empresas y tener este foro para poner todo en común juntar a empresas tan relevantes como como civitatis y otras muchas que han venido hoy aquí pues ayuda pues a tener ese esa visión de la digitalización que es que es fundamental y en el ámbito nacional el odio hacia el colectivo LGTBI ha aumentado un 132% desde 2019 los mensajes de odio en redes sociales dirigidos contra las personas del colectivo LGTBI plus han aumentado un 132% entre 2019 y 2022 según un estudio realizado por la consulta YIC presentado este miércoles con motivo de la próxima celebración del orgullo 2023 el informe discurso de odio y orgullo LGTBI plus en la conversación digital destaca a españa como uno de los países con mayor porcentaje de conversación promotora sobre este colectivo en redes sociales aunque alerta de que los mensajes de odio han ido ganando terreno frente a los de apoyo al colectivo que han caído un 15 como 85% y para terminar las agencias de viajes esperan un verano récord en precios y reservas históricos las agencias de viaje españolas prevén un verano récord con un incremento del 15% de las reservas respecto a 2022 y niveles superiores a 2019 y precios históricos debido principalmente a la inflación y la gran demanda que se registra así lo ha asegurado en rueda de prensa el presidente de la asociación corporativa de agencias de viajes especializadas Jordi Martí que ha explicado el resultado de una encuesta entre las 400 agencias asociadas a la entidad en todo el país muchas gracias claudia y pasamos a hablarles de deportes para recordarles que siguen abiertas las inscripciones de la travesía a nado eufemiano verde de mogán que se celebrará el próximo mes de julio y para ello tienen hasta el día 12 de julio para realizar las inscripciones la travesía a nado eufemiano verde trae una novedad importante la que será su decimosexta edición el próximo sábado 22 de julio al pasar la única distancia de esta prueba de sus 1200 metros habituales a 2400 metros las personas interesadas en participar pueden inscribirse desde el 1 de junio y hasta el próximo 12 de julio este inclusive la travesía en aguas abiertas por excelencia del calendario deportivo de mogán crece tras 15 ediciones ahora su única distancia alcanza los 2400 metros siendo la salida en playa de mogán llegada a taurito y regreso a meta nuevamente en la playa de mogán antes el recorrido partía de taurito y concluía en la playa de mogán esta prueba cuenta con un cupo de participación de 250 personas partirá a las 12 de mediodía de la playa de mogán pudiendo participar cualquier persona mayor de 15 años cumplidos a 31 de diciembre de 2022 no obstante los que tengan entre 15 y 18 años es decir menores de edad deberán aportar la correspondiente autorización de su padre madre o tutores legales a retirar la bolsa del nadador los más pequeños podrán inscribirse gratuitamente en los circuitos que comenzarán a las 11 de la mañana dentro de la misma bahía de la playa de mogán los de categoría pre benjamín entre 7 y 8 años y de la categoría benjamín 9 y 10 años recorrerán una distancia de 50 metros los niños y niñas de 11 y 12 años de la categoría alevín recorrerán 100 metros y por último los participantes de la categoría infantil 13 y 14 años completarán una distancia de 150 metros las personas interesadas en participar en la distancia de 2400 metros deberán abonar 15 euros para la inscripción que puede realizarse vía telemática a través de la web www.moganemovimiento.com o de forma presencial en la recepción del complejo deportivo david jiménez silva así como en la del complejo deportivo valle de mogán después de 15 años esta edición viene con sorpresas y es que la distancia se duplica en metros pasamos de 1200 a 2400 metros sobre todo por la reivindicación de la mayor parte de los nadadores que siempre decían pues mira era muy cortita y demás pues hemos decidido probar en esta decimos esta edición el probar ida y vuelta con salida en playa móván harán una salida australiana en taurito para volver a entrar al agua y hacer el recorrido en sentido contrario hasta nuevamente llegar a playa móván pues la distancia ahora se va a cubrir en un poquito más de tiempo antes los primeros solían llegar en entre 14 15 minutos ahora hablaremos de una prueba de en torno a 30 minutos en una travesía nado muy popular en la fecha en la que están clavadas siempre inmersa dentro del programa de las actividades de las fiestas del carmen de playa móván su entorno sobre todo la calidad del agua que además podemos nadar en esos riscos y con esas con esos con esos fondos que todo el mundo puede presenciar porque la calidad del agua es perfecta como no una vez más la climatología que tenemos no sólo durante esa temporada del año sino durante todo el año casi de la delicia de todos aquellos amantes del deporte en el medio natural y en este caso de las aguas abiertas pues después de realizar esos 2.400 metros pues quedarse por el puerto de la playa de móván disfrutando de una rica paella o del mejor pescado se prevé la llegada de una masa de aire caliente al archipiélago canario en los próximos días conocemos la previsión del tiempo para mañana viernes el tiempo para mañana viernes en nuestra comunidad canaria pasará por intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas con amplios claros por la tarde en el resto de zonas poco nuboso despejado con intervalos matinales en lanzarote y fuerte ventura temperaturas mínimas con pocos cambios máximas sin cambios o en ligero ascenso viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste especialmente a partir de la tarde en cumbres centrales de tenerife viento de componente oeste fuerte en general en la isla de gran canaria en litorales y medianías del norte intervalos nubosos en general con predominio de los cielos poco nubosos durante la tarde en el resto de zonas poco nuboso despejado con algún intervalo nuboso matinal en el suroeste temperaturas con pocos cambios salvo en zonas de interior donde pueden haber ligeros descensos de las mínimas y ligero ascenso de las máximas viento del noreste con intervalos de fuerte en la vertiente noroeste y sureste especialmente a partir de la tarde en cumbres viento variable flojo con predominio de la componente oeste y en nuestro municipio de mogán regresan los cielos completamente despejados y lucirá el sol durante todo el día las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y 29 grados de máxima ahora les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes la muerte de mufasa en el rey león marcó la infancia de muchos niños esta escena trágica produce el llanto de pequeños y mayores sin embargo esta niña en vez de tristecerse parece que le produce placer la escena ya que empieza a reírse cual villana precisamente así la han apodado en las redes sociales la muerte de mufasa en el rey león marcó la infancia de los cielos la muerte de mufasa en el rey león marcó la infancia de los cielos salen 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 Y un remedio que nos da el joven Pablo en sus redes sociales. Si te quedas sin limpia, para brisas, en mitad de tu trayecto y está lloviendo, usa los calcetines como remedio temporal. Todo por la supervivencia. Esperemos que hayan podido avanzar con esos calcetines y que no acaben los cristales rayados. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.